¡Suscríbete al canal! Son ya muchísimos años sin dar la talla visitando los equipos grandes, especialmente a los azulgrana, aunque tenemos que hablar también de que la goleada empezó a gestarse en una jugada muy polémica, en un penalti que señaló de Burgos Bengochea de Peque sobre Rafinha. Hay que analizar si fue penalti o no, evidentemente esa jugada marca el partido, también un pisotón que hubo anterior de Valdes sobre Isaac Romero, que seguramente en otro partido con otro equipo podía haber significado incluso la tarjeta roja, pero lo cierto y verdad es que aunque esas jugadas fueron clave en el partido, el Sevilla fue arrollado y la imagen terminó siendo bastante, bastante pobre. Escucharemos también a García Pimienta. En el Real Betis Balompié todo lo contrario, resurgimiento de nuevo de los de Manuel Pellegrini. Es lo que tiene el Betis de Pellegrini, esa competitividad en el momento más difícil, sin lo celso y tirando de un carácter que la afición le pedía a su equipo. Y también enganchándose jugadores que hasta ahora no estaban teniendo prácticamente protagonismo, como el Chimi Ávila y el gol de Vitor Roque. Tenemos que hablar mucho de los nombres propios en el Real Betis Balompié, que ahora afronta un partido importante. Recuerden que cayó en la primera jornada de la Conference League, con lo cual vuelve a la competición europea. Hay que dar la cara, hay que ganar en el Betis Villamarín y después también recibir al Atlético de Madrid en un duelo que se presenta, sin duda, de lo más apasionante de la próxima jornada. Eso en el fútbol masculino, porque en el fútbol femenino vamos a tener una protagonista de excepción internacional con la selección española, la guardameta del Sevilla femenino Ester Suyastres. Seguro que ustedes también se hacen la pregunta en casa, ¿ha cambiado mucho la vida de las jugadoras de fútbol profesional desde que en la selección española de fútbol se proclamó campeonas del mundo? La sensación es que la liga no ha crecido todo lo que debería. ¿Cómo lo ven los protagonistas desde dentro? Nos adentramos un poco en ese mundo del fútbol femenino con Ester Suyastres, que ya les digo, seguro que nos va a dejar grandes titulares. Y están en auge los deportes de contacto. Siempre ha tenido su lugar en nuestro país el boxeo. Ahora las MMA, a raíz de la UFC, con Ilia Topuria como principal estandarte, están dando muchísimo que hablar en España. Pues bien, aquí en Sevilla tenemos a alguien que está siguiendo los pasos de Ilia Topuria, que nos va a contar qué supone a nivel mundial un poco ese combate del que van a escuchar ustedes mucho hablar durante esta semana y sobre todo la carrera de este sevillano que desde luego quiere engancharse ahí a lo más alto de las artes marciales mixtas. Manu del Valle va a estar con nosotros, o sea que programón tremendo, eso y muchas sorpresas que irán surgiendo a lo largo de la noche. Para eso, Mesa, espectacular. Con don José Manuel Rodríguez, compañero, muy buenas noches. Fran, estoy un poquito solo aquí, me han dejado un hueco esta noche. Bueno, porque tu estilo de hoy, tu elegancia merece que tengas ahí un plano tú solo. Sí, me han dado mucha Mesa. Que nadie te quite el protagonismo. José Manuel, lo primero, una primera valoración titular de lo que ocurrió ayer en Montjuic, ¿a qué le das más importancia o qué crees que pesó más ayer? ¿El bajo nivel del Sevilla o esa polémica arbitral que marcó un poco el partido? Hombre, yo creo que lo más, lo que más le puede desesperar al sevillista es que la polémica, sí, te marca el primer gol, pero tú miras los 90 minutos y es un equipo que jugó todo lo bien que podía o lo mejor que podía y ahora mismo es incapaz de competirle a equipos como el Barcelona. No lo ha hecho nunca, bueno, no lo hace desde hace 22 años en ese campo y no lo ha hecho con los mejores equipos de su historia, ahora que tiene uno de las plantillas que le falta mucho por todos lados, aunque compita, ahora es imposible. Don Edu Saninha, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fíjate que estaba yo reflexionando ahora cuando escuchaba a José Manuel, digo, lo mismo que alabamos hace un par de semanas, la semana pasada también, la capacidad mental del Sevilla en los derbis y esa capacidad de dar lo mejor a pesar de las plantillas que tuviera, uno se replantea también, si destacábamos eso en lo positivo, hay que destacar en lo negativo, que han pasado por allí plantillas espectaculares con Lopetegui, con Emery y el resultado de la vez que se visita al Barça. Y con Juande, es que han pasado con tantos que bueno, al final... Es algo mental, ya empieza a ser preocupante de club también eso, ¿no? Sí, es lo de siempre donde siempre, y al final siempre hay un pero, siempre es la mala suerte, el árbitro, pero al final son 22 años sin ganar en el Carnot Juicom Pines, creo que son 17 sin ganar en el Santiago Bernabéu desde el 2007, y si no recuerdo mal, 15 sin ganar en el Calderón Wanda en Liga. Estamos hablando de que son, y en momentos donde el Sevilla ha estado en lo más alto del fútbol español, ganando títulos europeos, peleando por la tercera plaza, por la cuarta plaza, es cierto que ahora, obviamente, si no ha ganado con esos semejantes equipazos, pues ahora se ve muchísimo más lejos, pero bueno, al final lo que el sevillista pide, o lo que la afición demanda en esos campos, es no salir perdiendo desde antes de empezar. Ayer yo creo que el equipo no empieza del todo mal, porque yo creo que el equipo tiene 15-20 minutos donde compite, pero yo creo que ayer se notó uno de los principales problemas del Sevilla, que no es lo futbolístico y si lo mental. Es un equipo que no sabe encajar los golpes, que al mínimo tambaleo se cae, ya le pasó en Vitoria, le pasó ayer ante el Barcelona, es un equipo al que le cuesta muchísimo encajar golpes, y eso también, pues creo que es lo que alabábamos hace dos semanas, una plantilla joven, una plantilla inexperta, y una plantilla que solo tendrá que aprender con el paso del tiempo, pero yo creo que ayer el partido sobrepasó a muchos futbolistas. Por supuesto, es que si destacábamos la mentalidad del club a la hora de imponerse los derbis, habrá que destacar la mentalidad del club, pero para lo negativo, con estos números que son paupérrimos del Sevilla en las últimas décadas ya, visitando a los equipos grandes. Esta noche el caché y la categoría lo pone Don Jesús Sevillano, como siempre. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, Fran, José y Edu. Aquí estamos. Sevi, te esperabas el resurgir del Betis, la imagen, partido, yo creo que tiene mucho mérito la victoria del Betis, pero no sé si eras de esos que pensabas que como con Pellegrini el equipo nunca se termina de caer, iba a resurgir, o esperabas que, cuidado, que este partido era muy peligroso y podía haber caído... Yo esperaba que le iba a costar un poco más, pero está claro que con la actitud que sale el equipo al Césped del Sadar el otro día, es con la que muchos aficionados al Betis y a Pellegrini le han achacado estas dos semanas porque no salió así, por ejemplo, en el Sánchez Pijuán o en cualquier otro derbi, por ejemplo, de esta última serie. Entonces, bueno, ves a un equipo que muerde arriba, que sale con otra cara, con otra actitud, con facilidad para robar la pelota en campo rival, no solo en campo rival, sino en la cercanía de la portería contraria. Y, oye, y al final, yo que pensaba que a lo mejor el Betis solo se iba a traer un punto de Pamplona, pero bueno, pues al final logra, después de recibir el golpe del empate en una jugada a balón parado, que el Betis a balón parado a favor, no suele funcionar bien, más bien al contrario, sino que sufre mucho en las jugadas a balón parado en contra y bueno, y aparece el Chimi Ávila y marca el gol de la victoria, ¿no? Justa, sí, también, porque yo creo que aunque Osasuna apretó en el tramo final de la segunda mitad, fuerte, además, con ocasiones, apareció ahí Ruiz Silva, y sobre todo en el inicio de la segunda, que es cuando empata, pero después del 0-1 el Betis tiene dos ocasiones clarísimas para, con un poco de suerte y de acierto, haberse puesto con 0-2 o 0-3 en el marcador y haber dejado prácticamente sentenciado el partido. Al final, bueno, pues llega en la segunda mitad y, bueno, y al final es lo que decías tú, ¿no, Fran, también? Es que a este hombre el equipo no se le cae y al final, pues hace, no tiene a los Celso y ve la oportunidad por primera vez de meter ya un segundo delantero en el once, aunque tirado a la banda, o los dos intercambiándose las posiciones, eso descoloca a los equipos contrarios al entrenador rival a la hora de afrontar, parar a ese tipo de jugadores y, oye, y al final, pues ha llegado el hombre, dos semanas de crisis y toca la varita y, al final, pues con ese movimiento, gana el partido. Dirán algunos, dirán algunos, crisis un poco ambiental, porque, claro, miran uno la clasificación y es verdad que lo criticamos, porque la de Magisterio fue la que fue, pero miran uno la clasificación y ahí está el equipo otra vez en la parte de arriba, reponiéndose yo, insisto, el golpe de los Celso en este Betis ahora mismo era fundamental. Yo creo que fue una prueba de fuego y yo creo que la vuelve a sacar con nota Manuel Peligny y también la plantilla, porque yo creo que hay que darle mérito no solo al entrenador, que efectivamente, como bien dice Sebi, hizo un cambio que el equipo también, por otra parte, pedía. Jugadores que tienen que dar un paso adelante. A mí, por ejemplo, el partido de Ioni Cardoso, particularmente, que está mermado físicamente con un problema de rodillas, que a mí el partido de Ioni Cardoso me gusta bastante, me recuerda o me empieza a recordar a Ioni Cardoso de la pasada temporada, la aparición goleadora del Chimi, que además en un sitio que para él es tan... Tan suyo. Exactamente, tan suyo, a lo mejor, cuando veíamos entrar el Chimi en grupos, a lo mejor comentábamos, uh, veremos a ver la tarjeta roja del Chimi. Exactamente, y al final aparece el jugador y te marca el gol. Y de hecho hubo un par de tanganes y no estaba por ahí. Exactamente, exactamente. Pero lo que yo iba antes, sabes que, claro, decimos, Pellegrini, sí, todo el mérito, pero que yo, por ejemplo, particularmente, creo que Pellegrini quizá no ha gestionado a lo mejor del mundo la situación con el Chimi Ávila, porque como tú bien decías, cuando iba a salir el Chimi, lo que pensaba cualquier aficionado de Betis fue, bueno, pero al final... El Chimi está fatal, bueno, ahora veremos a ver si no se expulsa. No estaba pensando el Chimi puede solucionar el partido. Yo creo que nos habíamos hecho una imagen de los suplentes del Betis peor de la que realmente es, y yo creo que eso también iba en la gestión un poco del entrenador, ¿no? Con lo cual yo creo que también da mérito a la actitud de jugadores como en este caso el Chimi, o al Timira, por ejemplo. Por ejemplo, también, sí. Que da la cara el otro día. También, también. Que han sabido dar la cara cuando más se necesitaba. Esta historia es repetida, esta historia ya ha pasado, es el tercer año que pasa. Claro, sí, sí, sí. Y el tercer año que pasa, el primero fue en Bilbao, te saca las castañas del fuego un William José, que ni un Betis daba un duro por él. El año pasado te saca las castañas del fuego en Mallorca un tal, al Timira, que no lo conocía nadie. Exactamente. Y este año te saca las castañas del fuego el Chimi, cuando todo el mundo decía que el Chimi era un exfutbolista. O sea, cuando pasa una vez, puede ser una casualidad. Cuando pasa la segunda, está gracioso. Cuando pasa la tercera, no es casualidad. Al final, Pellegrini es un gran entrenador por este tipo de cosas. Pellegrini es un gran entrenador porque, a pesar de que todo el mundo le estaba dando en el lomo, bajo mi punto de vista, de forma totalmente merecida, porque creo que el Betis había rendido muy por debajo de su nivel en los últimos partidos, se inventa ese 4-4-2 porque no le quedaba otra, se inventa esa posición de Bacambu, que yo creo que le hizo mucho daño a los Asunas, y le dice a Fornal, oye, tú ves lo que te ingresa el Betis todos los años en la cuenta corriente, deja de hacer el ridículo. Porque lo que estás haciendo en el principio de temporada es el ridículo. Deja de hacer el ridículo. Ponte a jugar. Que ahora eres tú el importante. Y el partido, o la primera parte de Fornal, yo la voy a personalizar en la primera parte de Fornal, es de decirle, es de decirle, Pellegrini, que tú eres el que tiene que dar el pasito adelante, que no lo tiene que dar Vitor Roque. No, no, no. Ahora vamos a profundizar en el Betis, pero te digo una cosa. Yo que soy el que más mérito del mundo le da a Pellegrini, lo más alto de la historia del Rabetti, y principal artífice de los éxitos en los últimos años verde y blanco, yo creo que aquí también hay que darle mérito a los jugadores. Porque hablas tú de Fornal, es que yo no tengo tan claro que el bajo nivel de Pablo Fornal fuera solo porque fuera un debe de Pablo Fornal. Quiero decir, lo mismo que con el Chimi, yo creo que la gestión en este principio de temporada de toda la plantilla quizá no ha sido la mejor que Pellegrini, que igual que hace la inmensa mayoría de cosas, también se equivoca en algunas, y yo creo que hay que darle valor a que la plantilla ha dicho, señores, no están los celos ahora, tenemos que dar la cara a nosotros, como le picó el entrenador, y dijo, oye, ahora tienen que aparecer futbolistas que tienen que demostrar por qué están en la partida del Betis. Efectivamente, pero yo creo que los futbolistas también, diga Saltimira, diga Fornal, con tanto cambio de posición, diga Chimi Ávila, yo creo que pusieron el otro día mucho de su parte y que también tienen ese mérito. Después vamos a seguir hablando del Betis y de un poco de esos nombres propios que deja el triunfo, insisto, importante, muy importante ante los Asunas, pero quiero ver, quiero que nuestro querido Dani Ruiz nos ponga la imagen de la polémica ayer, la principal polémica que hubo en el Juiz con Pines, Monjuiz, llámenlo ustedes, no es el Camp Nou, es el feo del FC Barcelona, ese penalti de Peque sobre Rafinha, que de Burgos vengo de Chá, vio muy claro, y quiero incidir, quiero que comentemos, fijaros lo cerca que está de la jugada, no, está un metro, menos incluso, y a mí, yo creo que esto, a mí en directo no me parece penalti, para mí, es el típico penaltito este que ahora, evidentemente, si, bueno, si te llaman el VAR, lo tienes que pitar, porque en la imagen en cámara lenta se ve un contacto, y si te, si lo pita el VAR, tampoco puede entrar, porque hay un contacto, con lo cual, efectivamente, tampoco se puede hacer mucho, pero bueno, yo creo que, yo creo, insisto que el árbitro, un árbitro de primer nivel, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que en un primer contacto, tiene que ver que eso no es penalti, y os hago solo una puntualización de lo que yo veo, si os fijáis, digamos la imagen congelada, hay diferentes momentos, una vez que Peque impacta en Rafinha, apoya a Rafinha el pie, y después salta, que además el salto parece que la habían matado, de hecho, nos sorprendimos, bueno, ahí está el impacto, pero ahí, y después, tiene la capacidad de Rafinha de apoyar, lo que quiere decir que el golpe de Peque, no era mucho menos para pitar el penalti. Vamos a ver, se está convirtiendo el fútbol, yo es que en Twitter hace años, dije una palabra que no voy a repetir aquí, porque además, bueno, me dieron bastantes palos, pero es que estamos haciendo el fútbol peor, de lo que es, por este tipo de arbitraje, es que eso no puede ser penalti en la vida, además, en un minuto veintitantos, ¿no? Es que no, es que, a ver, que tampoco, exactamente, a ver, que tampoco estoy diciendo que para pitar un penalti, haya que asesinar a un jugador dentro de un área, no, tampoco eso, pero hombre, es que al leve contactito, y más estando tan cerca como está ahí el árbitro, un metro, y me adelanto ya, que habrá alguno que diga, bueno, pero esto no es que favorezca al Sevilla, no, 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 igual, que el penalti del derbi, dijimos lo mismo, claro, claro, la semana pasada, toda semana, claro, el penalti de neofútbol, exactamente, pero que esto se carga el partido de ayer para el Sevilla, como decía él cuando empezó bien, y escúchame, y escúchame, y hablábamos antes, y ahora estamos hablando de la acción de Peque con Rafinha, para mí, tampoco hay una expulsión de Nathan, en el Sadar, eso tenemos que analizarlo después, pero no pasa que esa es la jugada típica que pasa después, claro, exactamente, yo estoy contigo, para mí tampoco hay una expulsión, puede estar al límite, puede estar al límite, porque Nathan va imprudente, ahora vamos a enlazar con otras jugadas, que me parece que es muy similar, pero a mí no me parece, a qué tiene que ver, a qué tiene que ver, no me parece, Nathan y Valde, a mí me parece, pero vamos por partes, es verdad, eso quiero escuchar a José Manuel, pero digo, José Manuel, esta acción, esto no lo voy a penar, es que hay que darle 30.000, yo creo que ahí se mide la velocidad, creo yo, en esos mínimos contactos se mide la velocidad, y para mí, el que más acertado está en la jugada es Rafinha, porque es el más listo de todos, es más listo que Pequi, es más listo que el árbitro, porque al final, acaba luego pisando al suelo y cayendo, y yo te voy a decir una cosa de verdad, yo no sé si esto en el otro área se pita o no, pero es verdad, es verdad, claro, eso tiene una respuesta clara, sin entrar en eso, es verdad que, yo que lo critico mucho, me parece que es una jugada imposible de anular para el VAR, no, no, eso es imposible, claro, es que no se va, es que no se va, no hay contactos, no hay, pero fíjate, decía José Manuel, la rapidez de la jugada, para mí el mal listo es Rafinha, Edu, la velocidad de la jugada, en el momento que pisa Rafinha, o sea, que Rafinha apoya el pie, me parece a mí que la velocidad ya es, o sea, si le ha dado tiempo a apoyar, es que no iba tan fuerte el golpe, a ver, yo creo que la jugada es absurda por sí mismo, y es un penaltito de neofútbol, yo entiendo que el VAR no puede entrar porque hay un contacto, no, por supuesto, a eso estamos de acuerdo, pero yo lo que, el árbitro es el que digo yo, el árbitro está muy cerca, el árbitro lo ve, el árbitro lo señala, y el árbitro en el otro área no hubiese señalado penalti, si es Rafinha el que le da a Peque, entonces, si en el otro área no lo pitas, ¿por qué lo pitas aquí? Estamos volviendo a lo mismo, hay un arbitraje para dos equipos, y un arbitraje para 18 restantes, y los 18 restantes va a llegar un momento en el que se van a plantar, porque la realidad es que aquí jamás en la vida se ha metido mano a los árbitros, jamás en la vida, están ultra protegidos, y hace dos semanitas tuvimos aquí a un experto arbitral, se protegen entre ellos, al final ellos se van protegiendo entre ellos, nunca jamás ellos tienen la culpa, y lo que yo te quiero decir, es que en un partido de la élite, de la primera división del fútbol español, eso jamás puede ser penalti, al igual que el tema de las manos, porque ellos me han puesto, es que el otro día no decían nada, yo el otro día dije exactamente lo mismo, me parece un penaltito de neofútbol, y las manos es algo que es imposible de entender, cuando se pitan, cuando no, porque es que no es que está en la posición abajo, en la posición arriba, que no lo sabemos, que es que no tenemos ni idea de cuándo son manos y cuándo no, pero lo que yo sí te puedo decir, porque conozco a uno de los árbitros, encargados de dar charlas a los equipos de primera división aquí en Sevilla, es que este año, en esa charla, se dijo, no, se van a pitar los penaltitos, pues si se dice, o se están pitando, si se están pitando, la charla es un mito, la charla es un mito, la charla solo vale para que nos quedemos una hora, claro, dijeron que esto no se iba a pitar, eso se pita siempre, claro, pero lo que quiero decir, es que yo entiendo, los cabreos de Diego Llorente, yo entiendo el cabreo de Peque, porque si tú me haces un mes y medio, pues yo creo que eso es uno de los errores, Edu, pues yo creo que eso es uno de los errores, la actitud de Peque es, fíjate tú que Peque, pero yo creo que Peque aquí, Peque de Pardillo, porque yo estaba en la misma misión, porque es que Peque prácticamente ni protesta, es que vuelvo a lo mismo, es que para mí, el más inteligente en esa jugada es Rafinha, por supuesto, pero por todo lo que hace, porque Rafinha se tira al suelo como si lo hubieran pegado la tiga, pero si me lo digo yo, pero es como ayer, si estamos viendo la imagen parada, la imagen parada, y se aprecia perfectamente que después del impacto, Rafinha apoya el pie y salta medio metro, después de haber apoyado, ¿sabes lo que te digo? El contacto, el apoyo, y el salto de doble tirabuzón de Rafinha, medio metro, entonces, ¿cómo lo ve eso el árbitro? O sea, te quiero decir, a mí me parece un error gravísimo del árbitro, y que esto condiciona un partido, que seguro, que seguro que a Sevilla ayer, bueno, le pudieron meter en la segunda parte nueve, se fue con cinco, y seguramente, uno de los mejores fue Lila, pero no sabemos lo que hubiera pasado, pero el Sevilla estaba bien plantado hasta ahí, es verdad que un poquito atrás, pero bueno, tenía alguna salida, estaba haciendo buen partido, yo creo que es una pena, pero es que dentro de la semana que viene, hablaremos de que esto lo ha pasado al Beticón, no estamos hablando ya ni de la acción del penalti, es que hay una acción justo antes con Isabel Romero, hay una acción justo antes con Isabel Romero, en la que le pega un pisotón, y el futbolista del FC Barcelona no viene y cartulina amarilla, yo estoy completamente seguro de que esa acción pasa al revés, y es Isabel Romero el que pisa a Valde, la amarilla la tiene 100% seguro, y el árbitro es capaz de ir al barrio, es que esta fue otra, o sea, a ver, Azuso hace dos años, se le expulsa por algo muy similar a eso, no me acuerdo del partido contra Osasuna, contra Osasuna fue, en el Ramón Sánchez Pizjuán, Azuso se le expulsa por una acción muy similar, en la que va cayéndose, y acaba aterrizando, es verdad, acaba aterrizando, bueno de hecho este fin de semana, rojo no lo sé, amarilla seguro, pero es que el árbitro en el campo, no le saca ni cartulina amarilla, pero es que para mí esto amarilla como un camión, esto no puede ser rojo en la vida, pero, no, pero si se pitan, pero yo creo que hay la clave, pero yo ahí creo que la clave, que la bota de Valde, va más abajo, yo creo que si va más arriba, si puede llegar incluso a entrar en el barrio, pero es un amarillo común, claro, se han pitado, claro que se han pitado, si yo entiendo, que se han pitado, y se van a seguir pitando, pero como sigamos así, lo que hay que valorar es el acierto, no el error, o sea, porque se haya equivocado un árbitro, y por eso haya sacado roja, no hay que decir que ahora tiene que volver a equivocarse, lo que se equivoca es, pero estamos hablando de que 10 minutos después de esa acción, pita un contactito como pena máxima, que no se nos olvide que el penalti está estipulado en las normas como pena máxima, no hay que asesinar a nadie, lo ha dicho Seymour, no hay que asesinar a nadie para que te piten un penalti, pero no se puede pitar todo en un área, porque las partitas que son en el centro del campo, no son en el área, si tú eso, en el campo, no es merecedor de cartulina amarilla, y 10 minutos después, pitas un penalti por un leve contactito, de Peque a Rafinha, que Peque es una décima parte de Rafinha en cuerpo, que para que Peque tire a Rafinha tiene que hacer mucho más, mucha fuerza, yo creo que ahí estamos hablando de lo que pasa siempre, que cualquier equipo, que no se llame Real Madrid-Barcelona, visiten el Lluís Compañez, o visiten el Santiago Bernabéu, que al final, en las decisiones, donde pueda ir para un lado, siempre van a ir para el mismo. Pero estamos cerca de la afición del Sevilla, ¿tiene la impresión el sevillista de que, en fin, no te diría que, pero que le ha perjudicado el árbitro, y que pierde ayer por eso? Yo creo que hay que separar dos cosas, el Sevilla no pierde por el árbitro, porque pierde 5-1, entonces cuando tú pierdes 5-1, escudarte en un mal arbitraje, me parece ridículo, pero, que ahí el partido iba 0-0, minuto 15, con Dodi Luquevacchio en la banda de Valde, que con el penaltito, el partido iba 0-0, y el Sevilla, estaba llegando, estaba llegando al área, estaba visitando el área del FC Barcelona, y estaba bien plantado atrás, y que conforme, fuesen pasando los minutos, el Sevilla tenía más cuota de ganar, porque Lewandowski no estaba para los 90 minutos, porque la Minyamal no estaba para los 90 minutos, porque venían muchos jugadores tocaditos, y lo que tiene el Barça ahora, del parón de selecciones, porque el siguiente partido del Barça es contra el Bayern, porque el próximo es contra el Real Madrid, pero al final, yo creo, que no se puede poner la frase, de el Sevilla pierde por el arbitraje, pero el Sevilla, una vez más, en el campo del FC Barcelona, se ve perjudicado por el arbitraje, porque si el árbitro, hubiese aplicado el mismo criterio, que se ha aplicado tantas veces, con este tipo de acciones, es más, mira, no me voy a ir, ni a la de Suso, me voy a ir a otra, que seguro que recordamos todos, ¿qué diferencia tiene la falta de Valde sobre Isabel Romero, que es la que le costó la expulsión, a Borja Iglesias en el derbi de Fekir, Montiel, y eso? Bueno, 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 para mí sí son muy difíciles, que va un poquito más para arriba, el árbitro es capaz de apretar sobre el cerfé, el árbitro es capaz de apretar sobre el cerfé, va por detrás, yo creo que esa no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, se han pitado, se han pitado acciones similares estos últimos años, se dice que cuando vas con los tacos por delante a la zona baja, es merecedor de tarjeta roja, eso lo he escuchado yo a árbitros y a informadores arbitrales en las diferentes televisiones, por lo tanto yo creo que aquí el árbitro erra, porque obviamente eso puede ser merecedor de cartón de la roja. Para mí no, para mí no, de hecho no lo es porque yo creo que le dan otras zonas distintas, la de Borja Iglesias en el derbi creo que es muy distinta, y sobre todo por cómo se produce la acción, y yo creo que ni Borja Iglesias quería darle ahí, pero el propio Borja Iglesias se da cuenta que le dan una zona que es muy peligrosa, que te puede… Pero entonces al final es acertar, donde dar el pisotón, yo puedo dar un pisotón, pero tengo que acertar en largo, pero si tú levantas la pierna aquí, va con los tacos por delante, y no te llega a dar las rodillas amarillas, si te llega a dar las rodillas rojas, es acertar también. Eso ha sido, eso es la parte polémica que hemos analizado, las dos jugadas claras, después ya vino lo que… Y la descomposición del Sevilla. Acabó, efectivamente. Ahora vamos a analizar lo futbolístico, la caída futbolística de los de García Pimienta a raíz de esta jugada, también el Betis, un poquito de pausa, publicidad, seguimos aquí en Gracias. Seguimos, Grada 101, hemos analizado la polémica del Barça-Sevilla, y ahora vamos con lo futbolístico. A ver, yo creo que el resumen del partido, es que efectivamente, el Sevilla fue perjudicado por el árbitro, pero que lo que vimos después fue una vuelta a la realidad. Sevilla no tiene nivel a día de hoy ni mental ni futbolístico para plantarle cara a un equipo como el FC Barcelona, que además es líder destacado, en fin, están ahora con la flechita para arriba los de Hansi Flick, pero hay que analizar también que al Sevilla hay que pedirle un poquito más, ni con Lopetegui, ni lo hemos dicho antes, ni con otros equipazos que ha hecho nada en sus visitas a Alfredo Blaugrana, pero yo creo que en equipo hay que pedirle algo más, que no que se descomponga, como decías tú, Sevilla, a raíz de una primera jugada, porque sí, el juicio arbitral está ahí, pero los otros minutos también están, y vimos poquito, poquito, muy poquito, yo no sé si fue un baño de realidad, de que al que hay que competirle es al español el próximo viernes, porque es a la Liga del Sevilla. Sí, a ver, al final es la Liga del Sevilla, está claro que, hombre, que rascarle un puntito, y además de la manera que jugó el equipo al Atleti en San Mamé, está bien, es un primer paso para ir viendo evolución, ganarle al Beti el derbi también, pero bueno, evidentemente al final este Sevilla está para lo que está, y hombre, faltan muchas, como decía José antes, faltan muchos mimbres en muchas posiciones de muchas zonas del campo, y para competirle a estos equipos está claro que no está. Bueno, pues una descomposición mental futbolística a raíz de esas dos jugadas polémicas, sobre todo la del penalti, y bueno, y vuelta a la realidad. y baño, y baño de realidad, ¿no? Porque, porque está, está claro, y además, bueno, el Sevilla, donde también, además, ha jugado sus mejores partidos esta temporada, o ha conseguido sacar la mayoría de puntos, ha sido en casa, ¿no? Le está costando mucho también fuera, lejos de, lejos del Sánchez Pijuán, y bueno, y eso es un, un debe ahí, ¿no? De García Pimienta y su equipo. No sé, ¿cómo va a recibir esto? La plantilla, el entrenador, la moral venía alta por el derbi, pero, ¿crees tú que van a ser capaces de, decir, bueno, esto es un susto, ¿no? Como decía Gude, un accidente, lo aparcamos, o, cuidado, porque si con el español no sale bien, vuelven los fantasmas, no sé cómo lo ves. Mira, hoy lo escribía en relevo justamente, que para mí, creo que es un análisis muy complicado para Pimienta, o sea, muy complicado de hacer, no, de transmitir a sus jugadores, porque tiene que medir mucho el punto de, esta no es la realidad del Sevilla, lo que decía antes, en la previa a él, ni ahora somos tan buenos, ni antes éramos tan malos, ¿no? Pues, hacer un poquito ese balance, pero que también el tema del otro año igual, que siempre perdemos en el campo del Barcelona en Liga y demás, no tape la autocrítica, sobre todo a nivel futbolístico, que creo que tiene que ser. Yo creo que la caída del Sevilla, obviamente, es psicológica, pero creo que viene precedido por la diferencia de fútbol que hay en la actualidad entre un equipo como el Sevilla y un equipo como el Barcelona, que además es mucho mejor que el del año pasado, porque es un equipo que además le viene muy mal a equipos que plantean el partido que plantea el Sevilla, porque es todo el tiempo corriendo a la portería rival, físicamente están a un nivel, yo creo que rozando el día de todos, un nivel espectacular, y todo eso se une, obviamente, con que el Sevilla se presenta en el campo del Barcelona con su peor equipo en muchos años, pero eso ya lo venimos diciendo. Es algo que tiene que lidiar Pimienta, porque es una condición que tiene, y eso, aunque se refuerce en invierno, no va a cambiar. Su plantilla no tiene el suficiente fútbol para lo que él quiere hacer en determinados campos y en determinados escenarios. ¿Le vale el día del derbi? Sí, porque se encuentra un Betis que psicológicamente llega hundido, que físicamente llega muy tocado. ¿Saca ese punto en San Mamé? Sí, porque su actitud, la actitud del Sevilla es de no dejar de creer nunca, muy positiva aquí la actitud, lo contrario que en el campo del Barcelona, y se encuentra también un Atleti que no llega al 100% del todo. Entonces, es algo que tiene que lidiar semana a semana. Pimienta sabe que yo creo que es muy complicado que Pimienta termine esta temporada un partido del Sevilla, y diga, no estoy contento al 100% con mi equipo. No, sino estoy contento con el nivel máximo que puede dar mi equipo. No lo va a estar nunca. Ahora, si tú entras a valorar lo que tienes en la plantilla, pues obviamente sí hay muchas veces, por ejemplo en el derbi, que tiene que estar 100% contento con su equipo. Bueno, yo creo que voy a ir un poquito más a un análisis más básico. Yo creo que duele mucho más perder como se perdió 2-1 en Vitoria, que perder 5-1 contra el FC Barcelona. La realidad del Sevilla ahora mismo no está en esos campos. Y eso obviamente yo creo que tanto García Pimienta como los jugadores lo saben. Ayer el Sevilla yo creo que sale a competir de una forma digna ante el Barcelona. Las circunstancias le sacan, y también le saca que el Sevilla, el primer gancho en la mandíbula, deja de participar. Pero yo creo que esta derrota es más fácil de incuncarse a un grupo. Esta derrota es la típica derrota cuando eras pequeño ibas a jugar a la Ciudad Deportiva del 20 o a la Ciudad Deportiva del Sevilla. Tú tenías asimilado que te iban a meter 10. Que quedabas 8-1, el mejor del mundo. Que te metían 20. Te ibas jodido, pero tú el martes decías, bueno. Ha pasado el trámite. Es que no ha pasado el trámite. Es que no ha pasado el trámite. Y eso me lleva a dudas. Vale, en los futbolísticos sí, pero Suso vamos a ver cómo está. Sí, pero lo de Yuque ya es otra cosa. El problema... Ahí voy. ¿Cómo se va a sobreponer el Sevilla a la baja de Yuque? Pues eso es por lo que García Pimienta supongo que tendrá un salario un poquillo más alto que los cuatro que estamos aquí sentados. Al final... Bueno, bueno, que tú manejas billete. Al final es el entrenador el que tiene que subsanar esas cosas. Obviamente la plantilla del Sevilla no voy a descubrir América aquí, pero la plantilla del Sevilla está cogida con pinzas. El Yuque estaba demostrando un nivel espectacular. Para mí creo que el mejor jugador del Sevilla, si no entre los tres mejores de la plantilla hasta ahora. Y yo creo que el Sevilla tiene ayer más que fustigarse por cómo se dio el partido y los jugadores que caen lesionados que por el 5-1. Es que al final del 5... Es que tú le preguntas ayer, a 100 sevillistas antes del partido, ¿el Sevilla va a ganar en el Juicom Pines? El que te dice que sí, llevaría desde las 3 de la tarde de copa. No estaba en su... No, al final... Salió más caro el viaje que el viaje. Claro, pero te iba a decir eso, hermano, tú que conoces bien a Idumbo. Me sorprendió ayer, bueno. Y a Nacho está ahí... Bueno, es que eso es... Habrá otro programa, haremos un programa de Nacho y el Estado en el que está... Solo y a Nacho, ¿no? Exactamente. Tenemos para hablar... Luego lo voy a tirar por el lado positivo para no centrarme en lo negativo. Pero tú conoces bien a Idumbo, porque tú lo has visto mucho más que la mayoría, porque ha seguido mucho tiempo el filial. Oye, ¿está para más minutos arriba? A ver, a ver. Yo es que con Idumbo tengo un debate más moral que otra cosa desde que llegó al Sevilla. Cualidades tienes de sobra. O sea, yo creo que es un jugador que tiene unas cualidades y se vio en el gol contra el Barcelona. Ese control, esa carrera y esa definición no te la hace un jugador que no sabe darle una pata a un poco de lado. Por cierto, una definición muy parecida a la que hace el fin de semana anterior en Marbella. Sí, sí, es verdad. Que le da exactamente igual a hacerlo en Marbella que en el... El problema, el problema. Yo creo que el trabajo con Idumbo tiene que ir mucho más dedicado a lo mental que a lo futbolístico. ¿Pero está ya para el primer equipo? No. Yo creo que no. Yo creo que no. El sevillista lo ve salir ayer y dice, oye, pero... Este chaval porque... Sí, bueno, pero al final yo creo que... Hay que contar con él. Es una jugada aislada. De hecho, yo creo, creo que ahora que está recuperado el Oconga vamos a ver si nos mueve algo en el sistema otra vez García Pimienta vuelve a recolocar a Peque cuando lo vimos contra el Alave un poquito más hecho a un band que pueda entrar al medio. Pero vamos a ver porque yo no tengo muy claro de qué vaya a poner a Idumbo. Yo creo que Pimienta es consciente que Idumbo ahora mismo no está para el Sevilla. Ojo, que lo mismo llega al fin de... No, no, pero espérate, Edu. Es que me parece muy interesante pero tenemos que ignorar al Betis. Yo bailaré eso. Yo creo que la solución del problema de Yuke que va a estar un tiempo de baja la solución del problema de Yuke va más en algo que también se lleva demandando mucho tiempo y llevamos analizando mucho tiempo que es acompañar a Isaac Romero con Luquevacchio que... Pero eso lo ve improbable. No, no, no. Pero yo no te estoy diciendo que Luquevacchio... Yo te estoy diciendo que Luquevacchio va a actuar de Bacambu el otro día en Osasuna. No va a ser un segundo delantero pero sí va a estar ayudando en la delantera. Y va a colocar a futbolistas de un perfil que se puedan mover por esas zonas. Yo tengo una cosa por cerrar el tema de Idumbo y ahora aprovechamos lo de Bacambu. Es muy interesante lo que dice José Manuel porque lo conoce muy bien del filial. Pero también te digo un factor en el fútbol fundamental es aprovechar las oportunidades. Obviamente. El futbolista llevará entre el partido del Atleti y el Jusco Pines ocho minutos y provocó un penalti y una expulsión que fue clara. No se fue Mateo Mejía. Es verdad. El jugó contra Girona y tocó los mismos balones que yo. Está aprovechando las oportunidades que está teniendo. A mí me da la impresión de que cuando uno la aprovecha como ayer... En pretemporada puede haber golpes. Cuando uno la aprovecha pero te digo y me vale para el Mateo Mejía también. Es que son canteranos que están aprovechando las oportunidades en los pocos minutos que tienen y hay jugadores que no están al nivel. Yo te digo una cosa. Suso te aporta algo diferente. Pero físicamente hay que ver cómo está Suso para afrontar la temporada. Vamos a verlo. Vamos a ver qué queda. En lo que estamos todos de acuerdo es que los canteranos del Sevilla no han tenido una oportunidad no han tenido una mejor oportunidad para consagrarse y para quedarse en el primer equipo que actualmente porque el nivel de la plantilla es un horror. Eso es lo que te digo. Yo lo que te digo es que hay que ver si no es el momento de darle alternativa a esos futbolistas por otros que ya se está viendo que ya les cuesta bastante. Fíjate que decías tú en Macambú un hombre que llegaba físicamente cuestionado porque los últimos partidos que hemos visto no estaba del todo bien y el otro día cuando yo vi el esquema con Vito Roque pensando la posibilidad de decir que Pellegrini mueva el sistema ya es difícil que busque una variación porque Pellegrini es fijo en ideas y lo primero que pensé cuando vi el 4-4-2 que marcaba porque ya sabes tú que en la liga antes de la alineación te dan un sistema luego lo cambian pero cuando vi los dos arriba en punta digo será Vito Roque el que caiga a banda porque la movilidad porque en fin Macambú físicamente pero sin embargo Macambú de venir a recibir y a lo mejor dejar la pelota en corto bueno una versión diferente de Macambú que yo por ejemplo no recordaba entonces bueno buena noticia también que el congoleño se vaya metiendo en el carril porque evidentemente son muchos meses lesionados bueno quitando evidentemente el parón del verano el parón en la competición por el verano y tal pero bueno buena noticia que todos estos estos jugadores que no es que no es que no es no es no es como decías tú Fran que los aficionados nosotros los periodistas me estábamos denotando es que estábamos viendo el nivel de este tipo de jugadores Fornal por ejemplo que el otro día en Pamplona está bastante bien otra vez pero el arranque de Fornal yo lo es un futbolista que a mí me está decepcionando mucho esta temporada porque es verdad que los primeros meses la temporada pasada si suma si aporta oye viene de un campeonato tan importante como la Premier y bueno y me gustó además aportó creo también algún que otro gol sin ir más lejos en Pamplona marcó otra función que no es la que yo creo que yo creo que él ha penalizado pero Fornal es el que se sacrifica para que los demás destaquen pero a mí eso yo creo que él ha trabajado más en los clubes fue el sacrificado para que Isco destacase estaba siendo el sacrificado para que los Chelsea destacase y cuando ha hecho Fornal muy buenos partidos ha coincidido que faltaba Isco vamos a verlo vamos a verlo ahora como bien ha dicho Edu al principio Pellegrini le ha podido coger y haberle dicho escúchame el Betis te paga tanto ya no te tapa nadie ni te tapa Isco ni te va a tapar los Celso en las próximas semanas ahora eres tú bueno pues vamos vamos a verlo ahora una pregunta una pregunta hemos exagerado en estas dos últimas semanas esa supuesta crisis del Betis o es una es decir claro es que si uno se fría se fija en los datos no fríamente lo decía Pellegrini veníamos de perder dos partidos pero que uno fue 1-0 otro 1-0 un penalti otro tal y la clasificación está ahí la pregunta que os hago a todos yo creo se ha exagerado con la crisis o con la supuesta crisis del Betis o es que los resultados son una cosa y es verdad que el juego del equipo no está siendo el que se puede bueno el gran mérito de Pellegrini el otro día en Pamplona no justifica que era un momento de crisis en el Betis Pellegrini nunca mueve el dibujo y cuando lo ha movido es porque ha sido el momento en el que se ha sentido más incómodo con la situación actual de su plantilla y no pasa nada por decirlo se inventa otra cosa y le sale bien Fornal para mí yo le sigo pidiendo más que el partido de Anto Suzuna porque yo creo que hay muchos momentos del partido que acaba desconectado pero oye lo hemos visto en una situación distinta en vez de partir de banda derecha ha partido de banda izquierda ahí escondido se metió para el medio el primer gol del Betis medio gol es el pase de Fornal claro que sí claro sí pero ha habido Fran pero ha habido veces que ha partido desde el medio y no ha dado ese nivel yo creo que Fornal yo creo que Fornal también ha tenido que hacer y tiene que seguir haciendo un ejercicio de autocrítica es decir oye vale hay circunstancias que yo no controlo pero las que yo controlo tengo que dar un mejor nivel ahora ahora es el momento pero que yo creo que ha estado muy mareado porque cuando a ti te ponen en la derecha que yo creo que jugando como jugó el otro día en Pamplona es la única forma que tú consigas dos cosas con Bacanbu primero que puedas jugar mejor antes de tiempo porque yo creo que Bacanbu tiene un proceso que Pellegrini se estaba acelerando y estaba teniendo prisa porque lo necesitaba sacar ya y jugando al lado de alguien va a correr menos va a sufrir menos no tiene dos centrales encima suya solo tiene uno y sobre todo aparte le ayuda mucho a Víctor Roque creo yo que el hecho de que Víctor Roque tenga a alguien consigo le ayuda a ganar confianza y eso es lo que se consigue con minutos pero para que tenga minutos tienes que tener a alguien con confianza yo creo que es poner un delantero al lado de Víctor Roque en la solución que tiene no hay un solo delantero centro en el mundo quitando los 4 o 5 que valen 160 millones de euros que juegue mejor solo que acompañado porque cuando tú juegas solo tira dos tíos para ti cuando juega acompañado no entonces es que estamos es que estamos hartos de decir sí pero pero Edu el sistema para Pellegrini era movible el sistema para Pellegrini era movible pero que o era no no pero que yo estoy a lo que acaba de decir es que Víctor Roque se encuentra mejor acompañado claro y va a Cambu porque cuando tú estás solo hay dos tíos que te están muriendo a ti cuando tú estás acompañado ese tío duda y dice espérate tengo que ir a este pero yo creo que va a Cambu claro es que el otro día el otro día la movilidad Catena y Boyomo no sabían a dónde ir la movilidad y cuando iban a lo mejor los dos a uno el otro estaba libre es mérito lo del otro día es más mérito de Pellegrini por el cambio de sistema por las modificaciones por no sé si la forma diferente de motivar a los jugadores porque como tú decías la motivación había que tenerla también dos semanas antes o es un cambio o un paso adelante de los jugadores yo creo que son las dos cosas Fran es el movimiento de piezas del entrenador y la semana porque hay que recordar que después del derbi en la primera semana del parón Pellegrini con permiso del club se marcha a Chile por unos temas personales que ya estaban hablados de antes del partido en Nervión y cuando vuelve lo primero que tiene es una charla gorda como a mí me gusta decir con los jugadores que tiene disponible toma la palabra también Bartra como capitán y ahí se empiezan a decir lo que solemos decir las cositas a la cara las verdades del barquero que eso a lo mejor en otra época a lo mejor de bonanza pues se puede tener ese tipo de charlas dentro del vestuario el otro día se tuvo a los ojos de los periodistas de los compañeros que estábamos en el entrenamiento bueno pues ahí se empieza a fraguar lo que ocurre en Pamplona hay un cambio de pieza del entrenador y un paso también adelante un cambio de actitud en ciertos jugadores que el equipo necesitaba que dieran ese paso adelante y al final ahí está el resultado es una mezcla de las dos cosas al final el fútbol lleva siendo fútbol muchísimos años por cosas como esta y al final los Osasuna y Vicente Moreno analizan una cosa y cuando salen al campo se encuentran otras totalmente distintas de hecho si tú te pones a fijarte los primeros 15 minutos Osasuna no sabía dónde estaba de pie y Osasuna no sabe dónde estaba de pie porque en el juego en el ajedrez en la partida en la partida Osasuna no es un equipo nada fácil claro pero viene cuatro al Barcelona la única derrota del Barcelona la única derrota del Barcelona porque estábamos elogiando al Barça pues la goleada al Sevilla este Osasuna le ganó al mismo Barça al mismo 4-1 4-2 y en su campo o sea decir el Osasuna de Vicente Moreno no era un equipo fácil está haciendo las cosas bien digamos que el Betis tiene la obligación de sacar un buen resultado por los partidos tan difíciles pero que no era nada fácil y sin los Celso yo creo que la victoria del Betis el otro día tiene mucho mérito y puede suponer un punto de inflexión como decía tú el punto de inflexión que ha supuesto en otras temporadas se partió ante el Atleti que se sacó de aquella manera se partió con el Mallorca en fin los puntos de oro que al final todos los partidos son una partida de ajedrez entre donde las piezas las lleva un tío que es el entrenador en este caso y donde después tienen que funcionar y la realidad es que por ejemplo Pelegrini ¿Pero caemos a lo mejor en ponerle todo el mérito a Pelegrini? No, no, no yo no estoy diciendo que todo el mérito a Pelegrini obviamente si Vitor Roque cada vez que tiene una ocasión la manda a la ciudad al lado no estamos hablando yo vi el futbolista hablaba seis días antes de Bartra yo vi el otro día Bartra que se ha hablado mucho de sus lesiones de sus problemas físicos de si ya no estaba para ayudar temor tremendo cuando se lesiona a Natan en el derbi y la posible sanción a Diego Llorente y la gente no confiaba en Bartra y yo veo a Bartra ayer dar un gran nivel metido como decía Sevi en plan capitán yo creo que hay que destacar el papel de Bartra también en este equipo y te digo una cosa ojo y en la jugada del gol un cabezazo espectacular espectacular un cabezazo espectacular que hace un paradón Sergio Herrera que también tenemos que hablar del portero porque yo creo que lo que le echacan muchos véticos a Ruiz Silva es que no es un portero que salga de partido no es un portero no termina un partido del Betis y tú sales con la idea de oye nos ha salvado nos ha salvado Ruiz Silva como Sergio Herrera en el otro día es verdad que ya es lo que cada uno prefiera tú prefieres un portero que te haga siempre un 6,5 o un 7 o prefieres que un portero te gane un partido un día yo creo que en la balanza al final estos porteros como Sergio Herrera que no tienen tanto nombre pero que acaban haciendo paradones que dan puntos yo creo que sale más rentable yo creo que es verdad que Ruiz Silva suele salir suele ser siempre uno de los grandes señalados yo creo que Pellegrini opta por Sergio por Ruiz Silva por eso porque es un portero que da una regularidad y es siempre un portero de 6,5 o 7 nunca hace un 10 pero nunca suele hacer un 2 pero porque tampoco había uno mejor Edu pero me hacía gracia cuando decían algunos bueno es que Pellegrini hizo media temporada en la más buena Las Palmas no es que ¿cuántos puntos? ¿cuántos puntos le dio Pellegrini a Las Palmas? claro es que la Unión Deportiva de Las Palmas estaba casi en puesto de europeo con el equipo que después en la segunda vuelta por poco desciende te quiero decir que hay porteros que tienen ese auro un poco de salvar partido y yo creo que es lo que le falta a Ruiz Silva aún así el Betis ayer Garni como decía yo creo que Bartra y otros jugadores como el Chibi Ávila yo creo que el Chibi Ávila tiene mucho mérito también porque no se le ha yo creo que no se ha gestionado bien la situación del Chibi Ávila yo creo que lo ha gestionado bien él yo no creo que solo sea te digo una cosa Edu yo seré el más crítico porque los futbolistas además cuando viene un futbolista con la mentalidad esta que esto es una montaña rusa perfecto pero yo creo que hemos visto en las últimas semanas peor al Chibi Ávila de lo que es porque no se le han dado oportunidades yo creo que no se le han dado oportunidades yo creo que no se le han dado oportunidades con continuidad pero lo mismo que te digo antes digo Altimira sobre todo el tema yo creo que la gestión de Pellegrini no ha sido acertada y lo decía Sevilla y en las reuniones esas con la plantilla seguramente que se trataron todos los temas no iba a ser todos los jugadores el tema de Altimira es la peor del mundo el futbolista con el que más gustó el futbolista con el que más gustó está siendo Pellegrini y el Betis en este principio de temporada salió el otro día los últimos 30 minutos hizo 3-4 pases que el Betis no había hecho en los 60 minutos anteriores que es Hirker Lozada Hirker Lozada es un otro futbolista pero es Hirker Lozada se ha quedado fuera de la lista de la confer no ha jugado eso es lo que estoy diciendo a lo mejor a lo mejor a lo mejor que el Chimi Ávila cada vez que salga quiera demostrar tanto que vaya siempre al límite y que muchas veces salga gruja pero yo me refiero es que la temporada pasada por ejemplo tú me hablas de los últimos partidos del Chimi Ávila y yo estoy en tu barco ahora y te digo se dejaba llevar por lo que no se tenía que dejar llevar en vez de estar centrado en el fútbol pero en este caso yo creo que Pellegrini en la gestión en este primer tramo de temporada no ha estado igual de acertado que en otras temporadas anteriores y entonces eso ha hecho que veamos la plantilla yo de verdad escucho a los compañeros e incluso el mensaje que llega a la afición de lo mala que es la plantilla quiero decir si no a ver se te ha ido a la voz sobre todo con el tema de de Altimila que comentabas antes Frank y decía antes se ve el partido hoy viene para mí pero a todos los hermanos que se cree se cree la gente que iba a llorar no no la gargantita un poquito de agua un poquito de agua un poquito de agua pues no lloro por la situación de Chimi tan grave no es pero yo creo de verdad os lo digo creo que la situación creo que esa gestión no ha sido la adecuada y yo estoy seguro que la plantilla en general se tiene una imagen de que pero también pero también yo creo Frank que aquí los jugadores y además de la experiencia quitando el ejemplo de Iker de Iker Lozada que también el chaval cuando salga tiene que aportar y aprovechar la oportunidad de que tenga como el sábado en Pamplona pero estamos hablando de jugadores que rozan la treintena o incluso la superan Fornal Juanmi El Chimi Ávila Bacambú esos jugadores bueno voy a quitar también a Altimira que el chaval está jugando y para mí lo está haciendo lo está haciendo bastante bien para tomar la responsabilidad de un centro del campo del centro del campo de un equipo como el Betis para mí en este arranque está cumpliendo y no se lo han puesto fácil exactamente no se lo han puesto fácil pero esos son jugadores de una edad y de una experiencia que ya tienen que saber su rol es decir no se les puede esperar a esos jugadores no se les puede esperar pero cuando salgan al campo tienen que dar el máximo y tienen que intentar aprovechar la oportunidad que tengan y más ahora que el equipo el grupo en general más los necesita porque las estrellas están fuera de baja por mucho tiempo pero la última pregunta que os hago es así ¿os parecen acertadas todas las críticas que ha recibido la plantilla con la planificación la plantilla del Betis es tan mala como se ha pintado no, a ver tan mala no tan mala no pero el rendimiento no estaba siendo bueno claro pero eso es una cosa pero eso es una cosa pero no me hagas trampa solitario no se ha hablado de que la plantilla del Betis no tenía nivel o es que no se ha gestionado bien la situación yo creo que se ha hablado al menos lo que yo opino lo que yo opino lo que he escuchado que se ha hablado que la plantilla del Betis tiene unas carencias de serie sí, claro sí por supuesto pero tiene unas carencias que menos mal que se ha encontrado con Diego pero cuando siete jugadores parecen peores de lo que son es culpa de los jugadores no, obviamente el entrenador es el máximo responsable de lo bueno y de lo malo es el máximo responsable de lo bueno totalmente yo te lo digo yo creo ha habido una ha habido una serie de partidos que Pellegrini ha sido el gran culpable sobre todo por los mensajes que le manda a la plantilla con X con X ¿Y que los ha dado muy bueno? no, no, no yo no sé si es bueno yo no sé si es bueno yo creo que es un caso de ese jugador y no era tan malo pero Ikerlozada es el último jugador si yo fuese Manu Fajardo no lo soy pero si yo fuese Manu Fajardo Ikerlozada es el último jugador que le traigo a Pellegrini a Pellegrini no le gustan los jugadores jóvenes no le gustan los jugadores consagrados es una realidad tienes un ejemplo en el lateral izquierdo llega Fornal llega y nada más que Fornal llega dice titular pero Ikerlozada no es igual también sabíamos ya la economía como estaba en cualquier caso te digo vamos a tener oportunidad de ver a Ikerlozada y a otros futbolistas como decía Sevi en la conferencia Ikerlozada no Ikerlozada en la conferencia no que en los próximos partidos vamos a tener oportunidad de ver a Ikerlozada y el partido de la copa también y mira que no os quiero despedir me quedaba con vosotros aquí pero tengo que recuperar la voz para después un poquito de public Sevi muchísimas gracias Fran a ti un placer muchas gracias don Edu placer amigo muchísimas gracias José Manuel a ti siempre amigo la próxima vez te vuelvo a dejar ese plano ahí solitario para que sigas marcando elegancia seguimos aquí deportes de contacto boxeo MMA gran acierto uno seguimos aquí en gracia en todo uno dejamos el fútbol a un lado pero no se vayan porque lo que viene ahora es realmente interesante sobre todo si te gustan o si le gustan los deportes de contacto el boxeo las artes marciales mixtas quédese porque hay mucha tela que cortar y además con protagonismo sevillano Rocío Moro muy buenas noches buenas noches que tal como estamos bien aquí estamos pues mira muy contenta porque hablando de deportes de contacto tenemos una semana feliz aquí en Sevilla fíjate no sé si nuestros espectadores lo saben pero tenemos a una gaditana criada en Sevilla que es campeona del mundo de la asociación mundial de boxeo que es exactamente Jennifer Miranda fíjate quédense con ese nombre porque está a nada de convertirse en la campeona del mundo oficial le queda un solo combate contra contra Amanda Serrano que bueno pues será un combate en el futuro si gana ese combate ya es la campeona del mundo definitiva esa asociación mundial de boxeo total fíjate sevillana adoptiva que además algo que recalcaba bueno un icono de deporte como Sergio Ramos que la destacaba al final le destaca a Sergio Ramos en su Instagram tiene 60 millones de seguidores con lo cual es un reconocimiento a Jennifer espectacular vamos a estar muy pendientes por supuesto porque seguro que nos sigue dando alegría para Sevilla en un deporte que quizá había perdido protagonismo en los últimos años pero que ahora se está retomando en España con la figura de Ilia Topuria seguro que muchos de ustedes saben que pelea este sábado después del clásico una hora que coincide más o menos con ese partido en la UFC otro campeonato del mundo y para hablar de ese combate pero sobre todo para hablar de una carrera meteórica que ojalá deseamos que llegue hasta la altura de Ilia Topuria está con nosotros esta noche Manu del Valle Manu que tal muy buenas muy buenas gracias Fran y gracias Rocío por aquí invitarme y vamos a echar un buen ratito hablando de MMA y de este caso también de Ilia hombre no tú sabes que esta es tu casa que estuviste aquí ya la temporada pasada cuando fíjate todavía no habías entrado en Cage Warrior que ahora nos vas a explicar porque ya estamos hablando de una compañía de mucho nivel en el panorama internacional y fíjate que estamos aquí ahora ya bueno eso para que nos lo cuentes tú ¿cómo ha sido ese cambio desde que estuviste la última vez aquí? pues la última vez que estuve ya más o menos sabía algo más o menos mi manager habían ofrecido la oportunidad y demás y firmamos con ellos hice una pelea en julio que gané y ahora el 2 de noviembre tengo mi segunda pelea y eso he firmado con Cage Warrior que es se puede decir que es la cantera de UFC en Europa y estoy muy contento de esta oportunidad y voy a intentar llegar a lo más alto dentro de la compañía para eso para seguir escalando y seguir sumando momentos y experiencias en el deporte no fíjate bueno esa pelea para situar a todo el mundo 2 de noviembre en qué categoría para que nos sitúe en 77 kilos peleo en 77 kilos y el evento es en Roma peleo contra un italiano un local como siempre vuelvo a la casa de mis rivales a enfrentarme a ellos fíjate que de eso vamos a hablar también por la importancia que está cogiendo España y ojalá que dentro de muy poquito sean los de fuera de nuestra tierra que tengan que venir aquí Manu para la que antes se sitúe tenemos ahí UFC digamos la máxima categoría de las MMA de las artes marciales mixtas y tú decías Cage Warrior un poco la cantera ya pero ya profesional sí 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 no todo o sea UFC es una promotora de todos los luchadores que pelean ahí son profesionales y después en el circuito profesional hay diferentes promotoras funcionan como empresas por decirlo de alguna manera UFC es una empresa Cage Warrior es otra pero como que tienen ciertas colaboraciones muchas empresas con UFC para al final todo luchador su sueño es pelear en UFC o sea que fíjate estamos hablando a nivel europeo UFC y Cage Warrior estamos hablando de mucho nivel ¿no? ¿cómo calificarías tú la dificultad de llegar hasta estar peleando donde estás tú ahora? es que la verdad yo todavía como que a veces que no lo llego ni a asimilar ¿sabes? porque mi carrera ha sido muy larga y ha sido todo lento paso a paso paso a paso y ahora como debuté el 23 de noviembre creo que hace un año que debuté en profesional entonces como que todo ha pasado muy rápido y todavía no no soy capaz de digerirlo pero yo creo que la clave es trabajo constancia y estar otro día metido en el gimnasio y no perder el foco y anteponer esto a cualquier cosa fíjate ¿cuántos años tienes tú? 27 27 años que es curioso o sea me parece que dices mucho de ti también en un deporte en el que es tan difícil abrirte paso y que hayas además tenido el mérito de aguantar tanto de pelear tanto en la categoría amateur y fíjate lo que te estás encontrando ahora en el profesional en el campo profesional es que en amateur he tenido mucha experiencia internacional he peleado en varios europeos y también mundiales he peleado en eventos fuera de España ¿sabes? y en amateur yo era de los que con quien sea donde sea y cuando sea o sea peleaba con todo el mundo para intentar crear mayor experiencia para cuando era salto a profesional y llegar a lo más formado posible oye ¿podemos ser optimistas con la pelea ante el italiano o qué? yo creo que sí la verdad yo estoy muy motivado estoy muy contento también he estado en Brasil preparando esta pelea que está en un gimnasio que es la Chutebol rodeado de gente de UFC y gente que pelea también en ligas de primer nivel y he estado adquiriendo conocimiento entrenando con ellos y la verdad que he tenido muy buenas sensaciones y espero que el 2 de noviembre se vea reflejar la jaula fíjate Manuel he dejado a Rocío que te pregunte porque una cosa que me llama mucho la atención y ahora cuando tú nos cuentes un poquito cómo va a ser lo de Topuria ¿no? cómo lo ves tú como profesional de esto el pesaje es verdad que tú ya prácticamente estamos a dos semanas del combate todavía menos 10 días 11 días ¿es lo más duro ese cambio de peso que se hace ahí al final? puede ser lo más duro pero yo cada vez lo disfruto más y también lo que yo digo al final este es mi trabajo y dentro de mi trabajo la única obligación que tengo es dar el peso entonces al final yo es duro sufre lo pasas mal pero merece la pena al final estás haciendo lo que te guste y estás viviendo en cierto modo de lo que te gusta entonces ese sacrificio que hay que hacer entre comillas tampoco por lo menos no es tan duro al final bueno porque a ver tú estás pesas en 77 ¿no? pesas en 77 entonces claro yo veía un documental que vi de Topuria de bajar muchos kilos bajar muchos kilos del peso para dar el peso y después el efecto rebote subir ¿eso te pasa a ti también? sí, sí también lo hago yo la o sea eso normalmente lo que hace dependiendo del luchador se quita más o menos peso en profesional apuran más pero porque nosotros nos pesamos 36 horas antes del combate entonces tenemos 36 horas para recuperar el peso máximo todo lo que yo pueda recuperar entonces tú intentas apurar al máximo para intentar perder la mayor cantidad de líquido y demás para poder pelear lo más cercano a tu peso natural por así decirlo para que se haga una idea la gente en su casa ¿cuánto puedes perder tú en números aunque se hayan aproximado ¿cuánto puedes perder antes justo del pesaje y recuperar después antes del combate? el último día más o menos yo en mi caso puedo hablar que yo me quito entre unos 5 o 6 kilos más o menos el día de antes o sea 5 o 6 kilos el día de antes del pesaje sí, sí me levanto por la mañana hago mis tres sesiones que al final también es que durante las semanas previas tú vas haciendo cargas de agua acelerar el metabolismo sabes cómo trabajar entonces al final lo que hace sobre todo es deshidratarte más que otra cosa ¿y después cuánto recuperas? la última vez para la última pelea recuperé creo que fueron 10 o 11 kilos y también bueno la última pelea tengo una anécdota que la comida del mediodía me sentó mal porque yo siento durante las 12 con mi pasta y tenía las 12 y demás y me sentó mal pero recuperé 11 kilos y si no me hubiera recuperado a lo mejor 500 gramos más fíjense en su casa lo que estamos hablando o sea un día antes del pesaje o mejor dicho desde el día antes del pesaje al pesaje perder 6 kilos y después ser capaz de recuperar en 36 horas 10 kilos es impresionante es una pasada y si encima está diciendo que es intolerante a la lactosa estoy flipando totalmente porque es una dieta más limitada y entonces claro te quiero preguntar porque yo creo que la pregunta es obligada ¿cuánto de importante en un porcentaje por ejemplo si me quieres dar un porcentaje en la alimentación en tu disciplina? porque claro para perder bajar y subir de peso tan rápido yo creo o sea más que la alimentación es tener a alguien con los conocimientos que te haga todo más fácil o sea como yo por ejemplo delego en una persona y esta persona es la que se encarga de que yo del peso y de todo o sea yo al 100% confío en esa persona hago lo que él me dice para dar peso y yo creo que tienes que intentar tener a las personas más formadas más profesionales y todo porque es uno de los campos principales cuánto o sea dos kilos de diferencia entre dos tíos que tenemos el mismo nivel se nota mucho tanto en la pegada como en los agarres como a la hora si llegamos al suelo de amasar y por ejemplo en mi estilo lucho que es mucho llevar al suelo tener al tío y controlar y más dos kilos más dos kilos menos es un mundo o sea al final para mover a un tío que te está echando el peso dos kilitos más dos kilitos menos parece que no pero se nota o sea fíjate lo que estamos hablando de los pequeños detalles yo te quería preguntar porque veo también incluso lo de Topuri ahora tanto tiempo preparando un combate para que te la juegues en 10 segundos o sea ni un despiste te puedes tener ahí tres asaltos de cinco minutos te lo juegas claro ese es el claro digamos ese si llega al final pero te digo que hay combates que se resuelven también en 10 segundos una mano que entra y se acabó el combate claro o sea no sé cómo catalogar la dificultad esa porque uno se lleva preparando tanto tiempo y después como tengo un despiste sí, sí se acabó el combate pero yo creo que eso es lo bonito o sea eso al final es lo bonito también del deporte de que tú te preparas y al fin y al cabo es un deporte o sea igual que en el fútbol en el fútbol cuánto entrenan los futbolistas o en baloncesto cuánto entrenan los jugadores baloncesto y al final solo uno de los dos equipos puede ganar el partido o sea yo creo que más que quedarte con ganar o perder es sentirte tú que has dado al 100% y que has hecho todo lo que está en tu mano para llevarte esa victoria al final cosas imprevistas siempre van a pasar entonces pues hay que y si no sabes las cosas como queremos pues de vuelta al gimnasio reajustar y para arriba y para arriba ¿no? seguir peleando Manu ¿cómo ha crecido en Sevilla las artes marcianamistas sobre todo con la labor que estás haciendo tú que seguramente están haciendo otros compañeros ¿cómo ha sido ese crecimiento y cuál es tu sueño de a dónde llegar? Pues el deporte yo veo que no para de crecer o sea yo por ejemplo este año por ejemplo esta temporada que ha empezado en septiembre más o menos el circuito amatés se considera que empieza en septiembre en el gimnasio se han apuntado un montonazo de chavales y además chavales en edades jóvenes y ya cuando Ilia ganó el cinturón en febrero creo que fue también se notó mucho en el gimnasio como que aumentó la gente y desde que yo empecé en 2017 ahora el deporte ha crecido una barbaridad en cuanto a nivel de competidores nivel de los competidores y ya España se puede decir que a nivel europeo estamos ahí al nivel y todo nos faltan a lo mejor algunas cositas infraestructuras y demás pero no tenemos nada que envidiar a otros países ¿hasta dónde sueña Manu del Valle con llegar a este mundo? Pues hasta donde tenga que llegar yo estoy de la filosofía del cholo partida a partida yo estoy centrado en el 2 de noviembre si sale todo bien el 2 de noviembre pues seguir creciendo dentro de Key Warrior y pues no sé la verdad por ponerme un objetivo pues me gustaría intentar año que viene conseguir el cinturón de Key Warrior o algo similar ¿sabes? esto ya es un sueño que eso ya sí sé que es más complicado pero por ejemplo trae Key Warrior aquí a España ¿sabes? hace un evento aquí ¿por qué no Manu? pero es bueno fíjate o estabas de amateur seguramente no lo pensabas ni lo pensabas sí, sí, sí no había peleado nunca en Sevilla y en marzo wow que es la mejor compañía que aquí en España hizo un evento en Sevilla y peleé entonces quién sabe lo importante es que tú tienes el trabajo y la constancia para lograr eso oye quiero preguntarte para terminar ¿cómo ves el combate de Topuria y qué es lo que podemos esperar un poquito de salir a una expectación tremenda? yo creo o sea Holloway a nivel de historia del deporte es una leyenda se podría decir pero yo ya creo que está en caída o sea ya tiene una edad ya está viendo y Ilia viene como un animal está hambriento quiere gloria 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 y yo veo a Ilia ahora mismo muy superior o sea en golpeo pueden que estén parejos nunca nadie noquea a Holloway no ve a Ilia noqueando a Holloway pero lo que es suelo y lucha yo creo que Ilia es que todavía no ha demostrado el nivel que tiene suelo y lucha y yo que estoy dentro del mundillo y muchísima gente me lo ha comentado y lo he visto en sus primeras peleas ese chaval si se lleva a pelear al suelo es que va a jugar con Holloway entonces yo creo que la clave puede estar ahí en llevar a pelear al suelo y si lo noquea arriba pues ya no seguiría callando la boca a Ilia porque es que Ilia claro es que te iba a decir elogia a todo el mundo su goceo y fíjate lo que nos estás diciendo tú o sea que estamos hablando de un fuera de serie que él se lo ha currado pero aparte era un tío que le ha tocado la varita y él ha hecho que la varita siga pues seguro que te toca a ti también Manu te agradecemos enormemente ha sido un placer tenerte aquí esta noche y bueno que estamos muy pendientes que tienes que volver ya cuando hayas el próximo 2 de noviembre eso muchísimas gracias señores mucha suerte Manu y fíjate Rocío que de un tema interesante a otro que también es muy interesante en el fútbol femenino ¿tú crees que nos ha cambiado mucho la vida desde que éramos campeonas del mundo? ¿se ve eso reflejado en las jugadoras profesionales? hombre yo creo que ha cambiado mucho pero que todavía queda mucho camino por recorrer una cosa no quita la otra el mundial ha sido un antes y un después por supuesto que sí pero todavía quedan pasitos que dar y todavía al final se ve lejos pues fíjate nos lo va a contar Estel Surastres Estel Sur y Astres perdón la guardameta del Sevilla femenino muy interesante las reflexiones que hace sobre la situación del fútbol femenino ¿cómo has vivido como futbolista profesional estos éxitos de la selección española? es decir hablabas tú de la profesionalización ¿ha cambiado la historia? ¿hasta qué grado ha cambiado? ¿y si os ha afectado a vosotras a las que todavía no estáis ahí digamos en ese grupo que todos tenemos en la cabeza? ¿cómo ha sido ese cambio? ¿os ha llegado realmente? yo creo que no me da pena decirlo cuando se gana el mundial que es un hito histórico no se habló de lo que se puede generar a nivel ya de liga en la próxima temporada ¿no? que está a la vuelta de la esquina creo que incluso empezó con una huelga o sea y eso habla mal porque hay muchas cosas que deben cambiar todavía no te voy a decir que no tendríamos que haberlo hecho o sea que se haya hablado de lo que pasó tras el mundial en esa ceremonia para mí es una pena es una lástima creo que no hemos sido reconocidas como es la mejor liga del mundo o en esa liga están las mejores jugadoras del mundo cuando en el anterior verano ganó Inglaterra la Eurocopa creo que se cuadriplicaron los ingresos de la Barclays Super League y bueno pues más ingresos de televisión más gente a los estadios se aumenta la afluencia de aficionados permites que el convenio el salario mínimo ya sea más alto eso sí ha repercutido en Inglaterra pero no ha repercutido aquí en España con un mundial que es lo máximo ¿no? diría yo con unos Juegos Olímpicos quizá que se puede aspirar como deportista y es una lástima yo no veo el cambio o sea te puede decir a nivel deportivo sí se ve gente más preparada se ve un fútbol más rápido se ve gente más técnica eso sí pero a nivel de reconocimiento yo lo he notado igual o incluso peor porque ya estás en el punto de mira de tienes que hacerlo siempre mucho mejor de lo que la gente espera para que no hablen mal para que no te señalen para que no digan estas siempre están igual pero fíjate lo que dices o sea como incluso peor claro porque te ponen ya en el punto de vista como que te lo miran para lo negativo es lo que quieres decir sí sí y siempre tienes que hacer más o sea que es parado y con ello te pregunto ¿por qué? estar desde fuera es decir yo también tengo esa sensación ¿por qué? no se aprovecha porque ya sabemos todo lo que pasó pero ya sabemos que se ha ido arreglando la situación que ha habido cambio pero no sé la percepción de que cuando está la selección sí estamos ahí con el foco y con toda la atención y con la importancia que merece a las campeonas del mundo pero ¿no ha repercutido eso en el fútbol femenino en general español? ¿no? ¿por qué? es que no lo sé que no sé si porque hay un elevado porcentaje de gente que está esperando a que pase algo para atacarlo no te sé decir no te sé decir y a ver es verdad que lo que pasó con Rubiales es un tema serio y es un tema que hay que acatarlo y bueno ¿se ha tenido que ganar un mundial para qué pasar a eso? bueno pues ha sido la gota que colma el vaso para que pase eso bueno pues te lo compro pero es que no no te sé decir porque a lo mejor no sé a nivel de sociedad también que no no estás tan puesto en fútbol femenino en deporte femenino no lo sé o porque está muy no sé cómo decirlo está muy hay mucho mucho hombre también en este deporte en el ámbito también periodístico de repercusión mediática no es que no no lo sé es que no hay una no hay una cosa concreta pero claro porque ya te digo yo tengo esa percepción desde fuera como que no se le saca la suficiente rentabilidad a que tenemos a las campeonas del mundo y como tú decías a las mejores jugadoras y eso repercute también en general bueno lo hemos visto sin imágenes en el fútbol masculino cuando España ganó el mundial o sea todo el mundo se beneficiaba es decir el jugador español como que tenía más reconocimiento ya solo por ser español y que fue buenísimo los años venideros de la liga y de categorías inferiores entrenadores españoles que se iban fuera a bueno a sembrar lo que quieren queremos hacer como en España a sembrar eso es lo que te digo y decimos yo desde fuera bueno tú como partícipe que hay que hacer para que esta liga crezca digamos o se ponga al nivel donde debe estar porque es verdad que los clubes están ahí clubes como el Sevilla siguen apostando por el femenino evidentemente condicionados por la situación económica que tengan pero no sé si es que son las instituciones no sé si es que es un poco una organización de la liga en global las jugadoras no sé qué tiene que pasar o qué crees tú que tiene que pasar y tus compañeras para que la liga dé un salto no a ver yo entiendo que esto no es de un día a otro pero si seguir vendiendo el producto a ver hay gente que me me crucifica por decir que es un producto a mí sí me gusta decir que es un producto al final tú tienes que agradar tienes que jugar bien tiene que ser una liga atractiva bueno pues no sé ya se están haciendo cambios hasta hace tres años había la mitad de campos artificiales eso pues por ejemplo por ponerte un ejemplo eso ya enlentece el fútbol lo afea tú estás poniéndote la tele y ves ahí todo quemado el plano quemado con la cámara eso al final disponer de mejores campos eso ya se está haciendo poco a poco el año que viene ya es el último que permite jugarse en este año creo que es el último que se permite jugar en artificial ya el año que viene es todo natural seguir apostando los medios de comunicación dar bombo a los partidos prepararlos bien a nivel interno de clubes porque creo que lo demás ya se está haciendo ya tenemos buenos staff para que las jugadoras estén preparadas físicamente nutricionalmente psicológicamente esto ya se está haciendo y ya se ha visto reflejado en se han conseguido victorias y un mundial y la Nations League entonces eso ya se está haciendo y es falta tiempo para que estas nuevas generaciones vengan ya desde pequeñitas con todo eso ya de base porque nosotras que somos campeonas lo hemos tenido ya de adultas es muy difícil con 25 años decir ahora cambias tu forma de entrenar tu forma de todo nuevo antes eras una aficionada al fútbol ibas a entrenar tres días por semana y ahora no ahora es tu trabajo pues eso eso ya se está haciendo pues que hace falta tiempo para que vengan desde abajo pero todo lo demás creo que si tiene un papel importante prensa preparación interna desde clubes mejora o sea de infraestructuras de vamos a hacer todo lo posible para que se vea un fútbol bonito en televisión no sé es que no tampoco se me ocurre no fíjate pero estaba yo de acuerdo contigo lo que tú decías de productos y además fíjate cuando te estaba escuchando digo oye y un factor que a mí al menos me llama la atención es decir creo que es importante la comunicación de los clubes que por ejemplo el Sevilla yo creo que en eso ahora lo está haciendo muy bien porque hay que ofrecer digamos o dar la posibilidad a los medios de que accedan a las jugadoras y no sé si tú que yo creo que entiendes eso que tú decías del producto también crees que las jugadoras tienen que cambiar un poco el chip de decir oye tenemos que aceptar esto de que si queremos crecer ya sea medios de comunicación pero bueno entrevistas ya sea en radio ya sea tenemos que cambiar un poco el chip porque tenemos también que vender eso que tú dices ese producto también como jugadoras nosotras claro y que ahora se pueda meter una cámara en vestuario como se está haciendo ya en la liga masculina todo eso el futbolista tiene que aceptar de que como tú vendes eso eso es lo que vende porque un partido de fútbol se ve bueno llevamos muchos años ya viendo partidos de fútbol pero charlas previas de entrenadores o entre tiempos o en el parón de agua que puedan acceder cámaras al entrenamiento eso ya tenemos que aceptar claro que es lo que va a vender y que el consumidor quiere ver yo a lo mejor me gusta tal futbolista voy a seguirle pero no le sigo me gusta también ver como entrena o como en el gimnasio o como no como es su día a día y quiere expandirse digamos todos todos los factores los medios de comunicación los clubes y también las jugadoras aceptar un poco ese cambio que hay ahora estar abiertas a a venir os enseñamos como entrenamos o como vivimos o como hacemos yo creo que sí estar receptivas y fíjate ya para ir terminando porque pienso en las chicas lo que tú decías las chicas que vienen de ahora que además se van a encontrar eso sí se van a encontrar el camino mucho más allanado que vosotras cómo ves a esas generaciones que vienen y oye y qué podéis hacer vosotras para que tengan seguramente lo que vosotras no tuvisteis nosotras seguir allanando el camino como yo me lo encontré ya allanado de las que venían porque las que venían no pudieron dedicarse nunca yo me acuerdo que bueno Alicia Fuentes que aquí es una conocida cotizó un año de los 20 que jugo como profesional y yo pues no cotizaré la mitad pero ya los cotizo y tengo estas condiciones aquí en esta ciudad deportiva que son espectaculares entrenamientos por las mañanas no tengo que estar pendiente de mis estudios o mi trabajo como si hacían las que venían de arriba yo quiero seguir allanando el camino para las que vengan de abajo pero sobre todo me gustaría que no olvidaran de dónde venimos que no nos volvamos locas y empecemos a pedir lo que no toca a mí es lo que me gustaría y estoy 100% convencida que vendrán más preparadas a nivel físico de entrenamientos de prevención de lesiones de todo o sea van a ser ya atletas porque se han formado desde canteras por lo menos la imagen que a mí me gustaría ver de lo que viene fíjate y por lo menos que pueden tener esa ilusión ya de que ahora sí se puede que se podía pero era mucho más difícil es decir ahora tienen la certeza de que con trabajo pueden llegar sí, sí ya es una profesión que pueden aspirar hace 20 años preguntabas a una niña ¿de qué quieres trabajar? nadie te iba a decir quiero ser futbolista un chico sí pues mira yo quiero ser o lo quiero intentar pero una chica si es que no existía bueno a lo mejor existía en Estados Unidos en Inglaterra pero ahora sí puede ahora se puede ahora sí tenemos niñas que dicen oye quiero ser futbolista yo lo he escuchado es lo importante que te llegue a ti oye me ha encantado esta charla contigo para ponerle un punto final un deseo que tengas o algo que le pidas a esta temporada o al futuro más próximo siempre pido lo mismo mira yo no lesionarme las que nos hemos lesionado sabemos lo que se sufre y lo que cuesta volver y sobre todo a nivel psicológico salud para todo el mundo y disfrutar que esta temporada no venga con por lo menos que no haya sufrimiento y si llega algo oye si llega algo que no estaba en el guión pues a disfrutarlo por lo menos ilusión hay en el equipo lo has dicho tú perfecto pues Esther Suyastres ha sido un placer tremendo tenerte aquí muchas gracias y que nos veamos más en esta temporada gracias a Esther Suyastres y también al departamento de comunicación del Sevilla que nos puso esa charla muy fácil Esther Suyastres que ha puesto rumbo a la selección española femenina como no puede ser de otra manera en su vehículo 100% certificado por el grupo La Negrilla neumáticos de máxima categoría en Sevilla ya lo saben y mecánica rápida para cualquier viaje para cualquier desplazamiento grupo La Negrilla es el que le da todas las garantías Rocío ¿qué te ha parecido? Pues muy interesante muy interesante porque es un punto de vista muy necesario de una chica que acaba de llegar a la selección española pero que lleva trabajado mucho mucho detrás así que un punto de vista muy interesante yo coincido con ella que se ha avanzado muchísimo las diferencias que hay respecto a años atrás son evidentes desde el mundial pero que todavía se le tiene que exigir más a todos a las mismas futbolistas a los clubes a la federación absolutamente todos para seguir creciendo que no puede ser de otra forma pues efectivamente seguir creciendo para seguir creciendo es importante apostar por el nuevo talento por la juventud y por eso queremos agradecerle por supuesto aquí tienen fíjense ustedes premio formación en la empresa 2024 de la escuela de negocios de la cámara de comercio de Sevilla a la que le agradecemos enormemente este galardón premiando un poco la apuesta de 101 Televisión Sevilla por joven talento como Rocío soy la prueba soy la prueba soy la prueba de ello eres la prueba de ello y por supuesto pues aquí nuestro agradecimiento por el galardón y por supuesto ya lo sabemos aquí en 101 la televisión de Sevilla apostando por la gente joven y que después acaba componiendo esta redacción nos marchamos hasta el lunes que viene recuerden 9 y media graba 101 adiós chau